Y comenzamos el programa de hoy desde Chile porque los jóvenes de la ciudad de Santiago se están preparando para celebrar el Día Mundial del Joven Adventista. ¿Quieren saber cómo? Aquí está la nota. En la antesala de la conmemoración del Día Mundial del Joven Adventista, el 16 de marzo, cerca de 400 jóvenes de Santiago de Chile se reunieron en el Cerro San Cristóbal para participar en el Encuentro Bajo las Estrellas, un programa de preparación espiritual que inició con un trekking. La labor como joven adventista es muy importante dentro de la Iglesia, principalmente porque va a ser como el avance para la Iglesia más adelante, se asomó el futuro para la Iglesia y para el Evangelio. Y hoy en día el movimiento joven es muy fuerte para poder traer a más personas, para que ellos también puedan traer a su familia. Estos jóvenes adventistas celebrarán su día de la forma que mejor saben hacerlo, realizando acciones de amor al prójimo. Para que todo sea un éxito, entregaron sus planes a Dios. Cuando llegaron a la cima del cerro, cantaron alabanzas, lloraron para que muchas personas sean impactadas con las actividades que desarrollarán. Yo día a día puedo sentir el amor de Dios, siento que muchos jóvenes también lo necesitan. De esa forma creo que hay que salir a buscarlo. Adopta es el nuevo lema del Día Mundial del Joven Adventista. Como su nombre lo indica, el desafío es acoger y cubrir las necesidades de los más desfavorecidos y excluidos de la comunidad. Enfermos, presos, huérfanos, viudas, adictos, personas en situación de calle, entre otros. En la zona sur de Santiago, los jóvenes adventistas van a estar escribiendo cartas a esos grupos. Van a estar escribiendo cartas, haciendo dibujos y van a participar a toda la iglesia de esta actividad y ellos luego la van a entregar en estos distintos lugares con mensajes de esperanza. Los jóvenes también trabajarán durante todo el año en la Ruta de la Amistad, proyecto que tiene como objetivo ganarse la confianza de alguien para luego presentarle a Jesús. Los planes es seguir una ruta a través de los grupos pequeños de jóvenes llamados GPS. La idea es que a través de los GPS vamos a desarrollar estrategias de evangelismo para alcanzar a nuestros amigos no adventistas a través de mucho cariño, mucho amor, de encuentros como estos, por ejemplo, donde vamos a estar reuniéndonos una vez al mes en distintos puntos en Santiago. De esta forma, los jóvenes siguen diciéndole al mundo, yo soy el mensaje. Este fue el informe para Revista Nuevo Tiempo desde el Centro de Producciones Nuevo Tiempo, Chile.